Vamos a bailar, continuamos, sin buenas producciones para todos ustedes, continuamos con ese video Extremadamente fatal, vamos a bailar señores Trujillo ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Vos a la esperanza? Karina Karina Lo máximo ¿Dónde andarás? ¿Dónde? ¿Con quién irás? Aquella mujer, hace tanto ver, dedícalo, todo mi amor Regresa mujer, nunca, nunca no Todos dicen que era bien Caminando por las calles, caminando por las calles Unicontro contra un anda, si te gusta estar bien Que te dure, que te dure Arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas, la esperanza Oye, levántate la esperanza ¡Feliz cumpleaños, Mirta! ¡Felicidades, Mirta! ¡Felicidades! ¿Dónde andarás? ¡Felicidades, Mirta! ¡Felicidades, Mirta! ¿Dónde andas? Que te dure, que te dure Que te dure, que te dure El mar sur hace marchito Todo eso va a la vida ¡Oh! Y ahora, esta canción Esta canción es un hino Es un hino a esas borracheras A esas borracheras, esos fines de semana Entre uno, alcohol y madrugada Ya no tomes Ya no tomes Ya no tomes Ya no tomes Deja de tomar Compadre Alexander Oye Alexander Ya no tomes, pum ¡Toma! ¡Toma! Donde tu me dure, mucha correchera Donde tu me dure, mucha correchera Donde tu me dure, humo, alcohol y madrugada Y yo quería olvidar Hace un día Se fue con otro, sabiéndome la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con plantas, mi alma la llenaba En las cantinas, en esos cantineros Que yo se duerme, llorar, también lloraba Y ya no tomes más, amigo, te decía Me estás tomando hace más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Con la historia de los vitales Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Que te iban Y yo seguía Y yo ingresía Estás tomando hace más de 15 días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Para olvidarme de la querida Y yo seguía Tomando más fuerte, más pena y más dolor Me ha causado la traición de la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Para olvidarme de la querida ¡Olé! Salió el viñero ¡Alexander! Y un saludo a Maravirta ¡Feliz cumpleaños! Ya no tome cariño Por favor ¡Sí! ¡Sí! Entre un alcohol y madrugada Tremenda canción para todos